What the fuck? ¿Qué es esto que tuiteó el niño, güey? Sabor del semen en la vida real... ¡Ah, lo tuiteó Melch! Eso es hasta que le agarras el gustito... ¡El stepsman! ¿What the fuck? ¡Qué piso, güey! ¿Qué piso con el niño, Dios mío? Ok, vamos a continuar viendo el más relevante. No puedo creer que les iba a mostrar algo y ahora eso le ganó y ya no puedo mostrarles algo. Lo que les voy a mostrar ya no va a ser tan relevante como lo que acabamos de ver. ¿Dónde mierda está ese tweet? A ver, vamos a buscar... Búsquenlo conmigo. Es un tweet que decía steps de que... Me pongo la imagen... Me pongo la imagen... Me pongo la imagen del que más voten. ¿What the fuck, men? ¿Dónde está? Ahora vamos a sacarlo hasta arriba otra vez, que no lo encontré. A ver... Es que estos no pueden ser porque son muy recientes. Me tomé una siesta, no pasa nada. Había uno que decía que tenía la cara de Mario y decía nueva foto de perfil. Pero no me acuerdo si este era el tweet donde decía... Hace como dos semanas. Hola, ¿qué opinan? A ver... Parece chiste... Este va a terminar siendo VTuber. Algo de a Maureen. En un evento. Tweeté un chingo el niño, men. Típico, le da la mano y te agarra la polla. Me gustaría poder decir esto en voz alta. La verdad, eso sería una buena habilidad. La imagen más likeada la pondré por fin una semana. Que sea buena. Ya la encontré. Ok. Ahora es peligroso abrirlo. Pero vamos a buscar la mía. Mira, güey. Al chile yo estuve buscando una que tuviera más likes. Y no había encontrado. 650 likes, viejo. Yo quería que Steps tuviera esta imagen de perfil. Y el vato... Le reclamé porque no se la había cambiado. Ya había pasado la semana. Y dije, oye, pues ¿qué no te vas a poner la pinche foto? Y le dije, me debes ponerte porque yo gané. Yo gané. Yo gané. Y luego me manda un WhatsAppazo Steps que me dice... Nope. Nope. ¿Sabes cuál pinche foto me ganó como por 100 o 200 likes? Esta pinche foto de mierda. No puedo creer que haya perdido contra Yasuo Mizra. De verdad, güey. Me hubiera gustado un vergo tener más la mía. Te lo juro. Y se los digo porque ahorita el video me recordó a Yasuo Mizra. Es buena foto, güey. Pero perdí contra Yasuo Mizra, coño. Alterias Horny. Bienvenido al streaming, güey. ¿Cómo estás? Ahora aguantame. Llegó un WhatsAppazo. Ah, no tiene nada que ver. Es buenísima la foto, güey. Pero no puedo creerme. Yo ya tenía la victoria en la bolsa. 600 likes. Y estaba bueno el mío. Ahora vamos a ver. Continuar el video. ¿Cuál era? Querían que reaccionara a este Stick Figure Spotlight. Wheel of the Blade.